¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al sorteo número 5942 de Cafeterito Noche para hoy domingo 10 de octubre. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. ¡Qué facilísimo! Hacen sus vueltas sin dar tantas vueltas. Giro, recargas, juegos, pagos y mucho más. Y vamos a conocer ese número ganador para esta noche. ¡Mucha suerte a todos! El número 2, 6, 7, 8. Número ganador para esta noche, 2678. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Génova. Y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar. ¡Feliz noche!